Sin duda alguna, una de las mejores características de los teléfonos de Google, de los Pixel, es su cámara. El procesado que hace la compañía permite sacar fotografías de una gran calidad y eso, bueno, pues lo pone por encima, lo pone en ventaja del resto de competidores. Tanto es así que cuando lo comparamos con el Nothing Phone One, lo cierto es que el teléfono de Google nos gustó mucho por ese aspecto. Pero, ¿qué pensarías si te dijese que la cámara de Google la puedes tener en el Nothing Phone One? Antes de empezar, y por si acaso hay algún que otro despistado que no conozcan mucho acerca de la Gcam, decir que, bueno, pues eso, la Gcam es la aplicación de cámara de Google. Es el software que hace toda esa magia y que es capaz de, con sensores que a priori serían inferiores que los que montan otros fabricantes, conseguir unos resultados, unas fotografías de una gran calidad. Con, bueno, con una estética muy característica y con un modo retrato que también llama muchísimo la atención por el propio desenfoque artificial que realiza, como por ese, bueno, por ese contraste, en definitiva, ese look final que consiguen. Pues bien, este software que es propietario de Google y que en principio solamente está disponible en sus teléfonos Pixel, lo cierto es que desde hace ya años muchos desarrolladores se han encargado de portar el software a otros teléfonos. De modo que puedes tener la Gcam en un teléfono de Xiaomi, de Realme, de OnePlus y ahora también en este Nothing Phone One. Así que, bueno, pues yo me lié la mandada a cabeza y de una forma muy sencilla, que ya te explicaré al final del vídeo cómo se realiza, he instalado esta aplicación, esta Gcam para el Nothing Phone One. Y lo he comparado con la aplicación de cámara nativa, con la que instala Nothing, con esta Gcam, para ver la diferencia y sobre todo para comprobar si efectivamente esta aplicación de Google es capaz de hacer que un teléfono como el Phone One, bueno, pues aumente de valor debido a esa mejora a nivel fotográfico. Bueno, para empezar hay que decir que la aplicación, la Gcam que he instalado en el Nothing Phone One, no ofrece el mismo soporte que la aplicación de cámara nativa. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, tampoco es un gran problema, sobre todo porque lo que queremos nosotros es trastear un poquito con lo que es la aplicación y las propias cámaras del teléfono. Una vez que está instalado y empezamos a hacer fotografías, lo primero que vamos a notar es lógicamente ese procesado que realiza Google, con una imagen un poquito más saturada, con una imagen con un procesado a nivel de detalle que cambia de forma más o menos sustancial con respecto a la aplicación original y que hace que las fotografías pues luzcan, creo, al menos desde mi punto de vista, más atractivas. Eso en entornos con buena luz, pero también con poca luz se nota cierta diferencia en cuanto al procesado, sobre todo a la gestión del ruido que podría captar el sensor de la cámara. Así que viendo estas imágenes que te he puesto y las que vas a ver a continuación, ¿qué te parece el resultado que se obtiene con la Gcam con respecto a la aplicación de cámara nativa? A mí personalmente me gusta, me parece muy llamativo y bueno, y por la experiencia que he tenido con otros teléfonos de otras marcas y modelos, lo cierto es que en ocasiones, gracias a este software de la Gcam, las capacidades fotográficas de un teléfono muy económico se han mejorado de forma sustancial, incluso llegando a competir con teléfonos de mayor precio. Bueno, efectivamente el software no hace milagros y la calidad propia de los sensores, esa calidad que ofrece el hardware, siempre va a estar limitada pues por el propio dispositivo, por el propio hardware, ¿no? Pero sin duda alguna el procesado de esta Gcam, a pesar de que esta es una versión que todavía no está pulida al 100% y que tenemos alguna que otra pequeña, bueno pues, diferencia y sobre todo falta de optimización, lo cierto es que aporta una mejora considerable en cuanto a los resultados fotográficos. Así que si tienes un teléfono de Nothing, creo que te puede interesar al menos trastear un poquito con la aplicación y sacar tus propias conclusiones. Y si no tienes un teléfono y te ha llamado la atención todo este tema de la Gcam, te voy a explicar fácilmente cómo se instala. Esta aplicación, como decía al principio, es un port de la aplicación oficial que ofrecen los Pixel y esto significa que no siempre está disponible para todos los teléfonos, pero sí que es cierto que muchos dispositivos, bueno pues, despiertan cierto interés por parte de determinados desarrolladores que se dedican a aportar y adaptar ese software a los diferentes sensores que introduce cada modelo. De este modo, si por ejemplo tienes un Xiaomi, un Redmi Note 11 o un Xiaomi 12 por ejemplo, simplemente vas a tener que ir a Google y buscar Gcam y poner el nombre de tu teléfono. A partir de ahí te van a salir diferentes versiones seguramente y tú tendrás que decidir cuál quieres instalar. No todas funcionan igual y no todas te van a ofrecer esa misma buena experiencia, pero a poco que investigues un poco y que mires en foros especializados y demás, seguro que encuentras la más idónea para tu dispositivo. Y luego la instalación es muy sencilla, tú descargas el archivo, el APK a tu teléfono móvil y cuando le vayas a dar a instalar, lo único que tienes que decirle es que acepte la instalación de aplicaciones desde fuentes externas, que no sea la Play Store, porque lógicamente esta aplicación en la Play Store Google no la quiere, la banea y no te va a permitir pues eso, descargarla de forma oficial y segura. Así que lo único que tienes que hacer es descargar estos APK y el único consejo que te puedo dar en este aspecto es que, bueno, que lo hagas primero bajo tu propia responsabilidad y sobre todo que investigues un poco de dónde te descargas esta app. Que sea un repositorio de cierta confianza para evitar problemas ya que, bueno, en nuestros teléfonos a día de hoy tenemos prácticamente toda nuestra vida, fotografías, accesos a claves bancarias, etc. Pero bueno, ya como te digo es todo esto lo que tienes que saber acerca de la Gcam, es muy sencilla de instalar y sobre todo es, si te gusta esta de la fotografía, si te gusta esto de investigar un poquillo, bastante adictivo y llamativo. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el Output y cualquier cosa, duda o sugerencia ya sabéis, en los comentarios. Un saludo.